Y la pregunta es, ¿cuál de estas bebidas alcohólicas está hecha a base de arroz? A. Brandy B. Vodka C. Sake O D. Ginebra La respuesta correcta es C. Sake Pues sí, esta bebida que tiene su nombre en japonés se hace en base a la fermentación del arroz Y por si no lo sabían tiene un porcentaje de alcohol de entre 14 y 16% Un poco fuerte, ¿eh?